Para este tutorial vas a utilizar cartón, vas a utilizar silicón líquido frío, vas a utilizar resistor, vas a utilizar esponja, tijeras y cinta masking. Hola amigos del origami 3 de Acapulco, en esta ocasión vengo a enseñarte como hacer la base para el Titanic, si se acuerdan el Titanic que subí en demostrativo, ahorita va a estar apareciendo, en esta ocasión vas a comparar una caja de cartón y vas a hacer esta medida, la parte de aquí mide 40 centímetros y de aquí a aquí, de aquí a aquí mide 15 centímetros, ok, y lo que yo hice, le añadí otra medida, de aquí a aquí mide 10 centímetros, y lo hice a la mitad que son 7.5, lo que yo hice con mi mano alzada, con mi mano alzada dibujé, lo que yo hice, lo recorté, le puse otro cartón atrás, esta la marqué con lápiz y después corté este pedazo y ya con este pedazo te vas a ir a la otra parte de acá abajo y otra vez, le mide con el lápiz, para que sea igual de aquí a acá, yo lo recorté, lo recorté y me salió este, ok, esta parte, yo recorté dos, ok, a lo que voy, luego, si tienen una esponjita así, como esta que la venden en, donde venden cosas de telas o de, o de un sastre, no sé si tengan, o busquen el modo para poner una base, pero, pero que mida 4 centímetros, nomás le vas a poner a la orilla, le vas a pegar con, con resistol, lo pegan en la esponja alrededor, yo pausa el video y regresamos, para que vean como lo hice, ok, 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 una vez poniendo la esponja, ahora lo que van a hacer es poner el otro cartón encima, lo pegan y recorté una tirita de 4 centímetros lo pegan en este cartón y peguen la tira ok, y si ven que no queda con esta cinta lo van a pegar van a pegar, van a poner pedazos de aquí para acá, esta cinta yo le pongo pausa y ahorita regresamos ok, ok, una vez que tenemos ya la base hecha ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar este cartón es esta misma es una medida que esta la van a poner aquí ok es una medida de 15 de largo tiene 40 centímetros y ya de ancho tiene 15 centímetros ok ven como esta yo la recorte así con las pestañas de 4 centímetros ok para que esta la vayamos haciendo igual que esta poniendo esponja aquí arriba nada más que tenga 4 centímetros de aquí aquí ok y luego se le va a poner esta encima para que cuando ya la tengas hecha la vas a poner aquí encima y de aquí desde la punta para acá tienes que medir 10 centímetros ok y de aquí aquí 10 centímetros porque de aquí aquí mide 40 centímetros y ya poniendo esto ok tú le pones esponja le pones cinta o pegamento y y con este cartón se lo pones encima lo pegas y le pones cintas como yo le hice aquí yo le pongo pausa ahorita regresamos ok una vez que tenemos ya la otra base ya hecha le van a echar el resistor aquí transparente una vez que tengamos esta base lo que van a hacer es echarle el resistor transparente transparente ok y pegar la base aquí ok ahora por lo siguiente van a hacer lo mismo con como lo hiciste con este van a hacer con este pero este tiene una medida de 30 centímetros ok igual trae sus pestañas con 4 centímetros de alto aquí le pongo pausa y regresamos ok ok una vez que terminamos de pegar esta pieza lo que van a hacer con este vas a medir de la punta 5 centímetros vas a hacer un triángulo de 5 centímetros y le vas a poner pestañas así lo mismo que hicimos con esta vas a hacer este y vas a hacer el otro lado ok y yo lo reforcé con cinta masking ok ustedes dirán oh se ve feo y no se que cosa pero ya cuando lo vean terminado van a cambiar de opinión ok y te invito a mi página de facebook dale un like comenta compártelo con tus amigos ok en la descripción del video te dejo todo ok y te invito a mi y te invito a mi segundo canal que está en la descripción del video ok y te invito no ni te invito Gracias.